Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a la Agencia Estatal de Meteorología y muchas gracias por acudir a nuestra convocatoria. Saludamos también a las delegaciones territoriales que nos siguen por videoconferencia y al público en general que quiera seguirnos y conectar en directo con nosotros a través de Twitter con el hashtag almetborrascas. Saben que esta jornada está siendo grabada y en los próximos días la colgaremos en el canal YouTube de la agencia. Bueno, pues hablamos de borrascas de gran impacto, de por qué y con qué criterios las significamos, les dotamos de nombre propio y cómo manejamos esta herramienta o esta estrategia de comunicación. Conoceremos qué fue lo más relevante de la temporada de borrascas de gran impacto 2018-2019 y veremos qué hay de nuevo en el marco, en el protocolo de la temporada 2019-2020. Así que tenemos la jornada dividida en una parte técnica, una parte de difusión de la comunicación y hemos reservado un buen grueso del acto al debate. Y aquí, pues, solicitamos su colaboración. Cualquier pregunta, comentario, observación, cualquier opinión constructiva que quieran regalarnos será muy bienvenida y necesaria, además, para este sistema continuo de mejora en el que nos gusta trabajar. Así que empezamos ya. Abre la jornada y nos ponen en contexto José Antonio Fernández Monistrol, el director de la Dirección de Producción e Infraestructura, y Jesús Montero, jefe del Departamento de Producción. Esta dirección es la que gestiona y coordina la actividad operativa de la agencia. Gracias, Yolanda. La introducción que ha hecho Yolanda para iniciar la jornada me parece perfecta y ha marcado claramente el contexto. Lo que sí quiero hacer es darles la bienvenida a todos a esta jornada en la que se va a hablar sobre esta actividad que resulta muy interesante y que Jesús nos va a acercar más en la siguiente presentación. Lo que sí quiero resaltar es una cosa. No es fácil poner de acuerdo a tantos países en Europa para iniciar una actividad de coordinación, de ponerse de acuerdo según un determinado punto, sin que haya una directiva desde la Unión Europea que diga no, se tiene que hacer esto. Y si alguien puede hacer esto, desde luego, son los servicios meteorológicos europeos. Porque los servicios meteorológicos europeos estamos acostumbrados a trabajar siempre en colaboración. Y tenemos una herramienta, una agrupación que es EUMEDNET, que es la agrupación en la que se enmarca esta actividad y que es una agrupación que está formada por 31 servicios meteorológicos de Europa y que trabaja en base a proyectos, actividades siempre de colaboración entre servicios meteorológicos. No es una organización que tenga unas grandes instalaciones como el Centro Europeo en Redinol o Meteosat en Tarmstadt. Tiene una pequeña oficina, pero se encargan precisamente de que todos los trabajos desarrollados por los servicios meteorológicos en coordinación se pongan de acuerdo y desarrollen actividades. Vosotros seguramente conocéis, todos conocemos, Meteoalar, que es igual que nuestro MeteoAlerta, pero a nivel europeo, que informa de todos los fenómenos adversos que están acaeciendo o van a acaecer dentro de Europa. Pues es un proyecto, es un ejemplo de las actividades de EUMEDNET. Y si quería yo poner, como se dice, en valor la importancia de pertenecer a esta organización y del papel que juega tanto en predicción como en observación. Es fundamental la gestión de las redes europeas de observación, de superficie y de radiosondas y con otros sensores ya más sofisticados y más avanzados o en clima. Entonces, ya una vez resaltado este hecho, le paso la palabra a Jesús para la primera presentación que nos pone en situación. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos y gracias por asistir a esta jornada, a esta primera jornada sobre borrascas con gran impacto. Lo primero, disculpad la voz que tengo, no me fui a cantar ayer ni nada por el estilo. Es el cambio de tiempo directamente. Entonces, como decía, bienvenidos a esta primera jornada de borrascas de gran impacto. En el cual, a ver un segundo, vale. ¿Qué es lo que vamos a ver? Voy a hacer una pequeña contextualización de lo que los siguientes, las siguientes tres cuartos de hora, hora aproximadamente, pues vamos a ver. Vamos a ver la evolución de EUMED en esta tarea, que es la nominación. Nominación no en el sentido de gran hermano, sino en la primera acepción de la RAE, ¿vale? Dar nombre. Nominar, dar nombre, bautizar o hacer alusión a las borrascas. ¿Qué evolución hemos tenido? Es la tercera temporada. Esta es la que ha comenzado el 1 de septiembre y querría poner en contexto a todos los asistentes que están presentes o a través de medios telemáticos de la evolución que hemos tenido. Luego pasaremos a ver un poco por qué son nombradas estas borrascas, por qué son nombradas las borrascas, aunque el jefe del área de predicción operativa, Jaime Rey, en su parte, expondrá con todo detalle los criterios que se siguen. Son los criterios convencionales establecidos dentro de EUMEDnet. Y luego pasaremos a describir un poquito lo que es la jornada. Con esto conseguiremos contextualizar un poco la situación. Como comentaba, estamos en la tercera temporada. La primera temporada fue la del 2017-2018. Fue un poco anómala porque comenzamos un poco tarde. Fue cuando comenzó. Comenzamos de la manera como se comenzó, un poco acelerados. Y fue en diciembre de 2017. Como luego comentará Jaime, hay distintos grupos a nivel europeo. Nosotros estamos enbebidos o enmarcados o incardinados dentro del grupo suroeste europeo, que está formado por los siguientes servicios meteorológicos. El IPMA, que es el servicio meteorológico portugués. Meteo France, que es el francés. Y nosotros, servicio meteorológico español a EUMED. Esta temporada, como pueden ver ahí, ahí aparece la lista de nombres. Se llegó a nombrar hasta IRENE y ahí están las fechas también de nombramiento. Supuso para nosotros el primer experimento, el primer ejercicio para implementar una demanda que en otros países había sido solicitada incluso y detectada a través de encuestas. La segunda temporada fue la del año pasado, 2018. Bueno, el año pasado, temporada 2018-2019, en la cual la principal novedad no fue la lista de nombres, evidentemente, sino que aquí en EUMED, además de toda la coordinación que ya habíamos realizado anteriormente contra nuestros colegas franceses y portugueses, que esa se mantenía con ese protocolo, dimos de alta, la principal novedad, insisto, es que dimos de alta en nuestra web institucional una página específica para hacer un seguimiento de esta actividad de nombramiento de borrascas. Esa fue la principal novedad que hubo el año pasado, con el objetivo de que los usuarios, pues, bueno, pues estuviesen informados acerca de quién había nombrado, de con qué fecha se nombró y la elaboración de un informe, que ahora iremos viendo. El acceso de la página, por si no por si no lo conocen, se encuentra en nuestro menú Conocer Más de la web institucional, en el apartado borrascas, con gran impacto. Y cuando está activa, eso está disponible, se ha entrado el menú durante todo el año, y cuando está activa la temporada, en el apartado destacados de la web, también se incluye una zona de acceso directo a la página. ¿Qué es lo que se encuentra en la página? Luego nuestros compañeros, tanto el jefe del área de técnicas y aplicaciones de predicción, Alerroa, como el jefe de predicción operativa, comentarán, seguramente harán referencia a esta página. En esa página, básicamente, es similar a una que tiene metosis también, el Storm Center, que ellos tienen. Nosotros no teníamos y consideramos que era adecuado una página en la cual apareciera por temporadas el listado de nombres, un listado dinámico donde se fuese resaltando, de alguna manera, qué nombres habían sido ya utilizados y qué nombres no y cuál era el siguiente, en el que se indicase en esa página una actualización, según se fuese nombrando, la fecha de nombramiento o denominación, qué servicio meteorológico la había nombrado. Y lo que nos parece más interesante, desde el punto de vista meteorológico, a todos los meteorólogos, todos los que trabajamos en esta disciplina, es que también, una vez pasado el episodio, el área de la TAP, el área de técnicas y aplicaciones para la predicción, elabora un informe acerca de la situación meteorológica, una descripción de la situación meteorológica y también los principales impactos que se hayan producido a través, recolectados o bien en nuestras redes de observación o a través de las redes sociales en las cuales estamos haciendo escucha activa. Esa fue, como comento, como he comentado, la principal novedad de la temporada pasada, la temporada actual. ¿Qué novedades tienen? Pues bueno, hay otros nombres distintos, evidentemente, que son los que están ahí y tenemos una novedad, que es esa que está ahí puesta en rojo, que se ha adherido a nuestro grupo el Servicio Meteorológico Belga, RMI. La forma de trabajar el protocolo inicialmente es el mismo, no hay cambio y seguiremos con la página web, que la hemos actualizado en nuestra web institucional, donde se podrá hacer un seguimiento de qué borrascas han sido nombradas y una novedad de este año, por eso está resaltada en rojo, además de la participación del Servicio Meteorológico Belga, es también esta jornada en la que estamos, la jornada sobre borrascas de gran impacto. Pretendemos que esta jornada pues sea un foro en el cual nosotros podamos hacer una compilación de cómo ha sido la temporada anterior, desde el punto de vista, a partir de los informes que ya han sido elaborados y que están dispuestos allí en la página web, en el apartado que he indicado, explicar también las novedades de la temporada de este año. Y otro tercer objetivo que buscamos con esta jornada es que se vea cuál es el seguimiento que hace la Agencia Estatal de Meteorología a través de las redes sociales o a través de lo que de estos episodios. El nominar a una borrasca la clasifica, la identifica, la hace susceptible de ser perseguida. Eso es un objetivo fundamental del nombramiento de las borrascas. Pretendemos que esta jornada también sea un foro en el cual ustedes nos puedan hacer llegar todo tipo de preguntas, sugerencias, dudas a tener en cuenta. Como ya he dicho, esto es un programa que está en desarrollo dentro de UMEDNET. ¿Por qué se nombran las borrascas? Básicamente se nombran por la siguiente… Es una actividad realizada dentro de UMEDNET, la red a la cual el director hacía referencia. Es una red de servicios meteorológicos europeos que trabaja por la cooperación y la coordinación de todos los servicios meteorológicos. Tiene unos objetivos que son esenciales. El nombramiento parece que es una cosa nimia, pero no lo es. Es decir, el asignar un nombre a una borrasca es algo que se ha realizado desde el siglo XV y siglo XVI. Se les daban a los grandes temporales, se les daban nombres de santos, pero por distintas instituciones. Luego, a partir del 54, el Centro Nacional de Huracanes empezó también a nombrar los huracanes. Estamos hablando de otra categoría, ¿vale? Pero empezó a nombrar también los huracanes y en una lista que se crea y que se genera en reuniones de la OMM, de lo que es el Comité de Huracanes, en el cual participa EMED todos los años. Nos invitan y nosotros vamos como observados a ese Comité de Huracanes. Esos intentos son, junto con otros, aquí en Europa, el de la Universidad de Berlín, que desde el año, creo que el 57, se producen nombramientos. Pues se han producido diversos nombramientos, algunos de ellos, salvo los que he comentado de OMM a través del Centro Nacional de Huracanes y el Comité de Huracanes. Los otros, pues no obedecían a una institución per se meteorológica, un servicio meteorológico, eran universidades o bien centros de investigación. Y desde los servicios meteorológicos se consideró que en el caso de las alertas y de la predicción de los fenómenos meteorológicos adversos es esencial una única voz con autoridad única, una autoridad única. Es esencial que sean los servicios meteorológicos los que asignen ese nombre. Por eso nos hemos coordinado para llevar a cabo tal acción. Imágenes de ustedes, si con la dana que hemos tenido hubiera habido varios actores hablando cosas distintas. La situación podía haber sido caótica la semana pasada mismo. ¿Qué perseguimos también? Además de significarnos como autoridad única para hacer esto, que es necesario que esto sea así, también perseguimos facilidad y participación de los ciudadanos. Mediante la asignación de un nombre fácil a los ciudadanos se les permite que reporten cosas. Se permite también que la comunicación a través de los medios, a través de la prensa, sea más fácil, sea porque entre la diversidad de fenómenos meteorológicos que ocurren, si etiquetamos a uno con un nombre, pues es mucho más fácil su trazabilidad. ¿De acuerdo? Esto consigue que se aumente el interés, que se facilite una mayor concienciación acerca de los avisos meteorológicos que ya hemos visto por los incidentes de la semana pasada, que eso es esencial. Una concienciación, pues es esencial. Y también permite para nosotros, y esto también es muy importante, al etiquetar un evento meteorológico con un nombre, nos permite hacer nosotros una escucha activa en las redes sociales de una manera mucho más fina que si no le indicáramos ese nombre. Esto nos permite, pues por ejemplo, hacer un harvesting, una recolección de impacto automático en las diferentes redes sociales y aplicar técnicas de data mining que nos permiten, por ejemplo, pues ver la evolución de los tweets. Ese gráfico es la evolución de los tweets por cada minuto en la dana la semana pasada. ¿Vale? Si etiquetamos con una etiqueta específica, es mucho más fino. Hay que filtrar menos. Distribuciones especiales, perdón, espaciales, geográficas y recolección del impacto que llega a la cadena operativa automáticamente. Bueno, eso es, sin entrar en detalles de cuáles son los criterios que se utilizan para nombramiento de borrascas, fundamentalmente lo que se permite, lo que se consigue o lo que se trata de buscar es que una participación ciudadana importante, una concienciación y una clarificación a la hora de transmitir la información meteorológica en los medios, sobre todo en eventos meteorológicos de gran impacto. ¿Cómo vamos a extrazar? No me voy a extender más. Directamente vamos a pasar ya al resto de la estructura de la jornada. La hemos estructurado, como ya ha comentado Yolanda previamente, una primera parte, que sería un resumen de la temporada pasada, una segunda parte que sería la presentación de las principales novedades de la temporada de este año y la tercera parte que sería un seguimiento que hacemos nosotros, que seguimiento se hace desde AEMET en redes sociales cuando se produce un nombramiento y luego abriremos un turno de preguntas y perseguimos que también en esta jornada pues tenga una periodicidad regular todos los años, previamente o justamente en el inicio de la temporada. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación. Bueno, pues vamos a conocer qué fue lo más destacable de la temporada pasada, de la mano de Alejandro Roa. Alejandro lleva en la meteorología más de 30 años, su extensa trayectoria como predictor en grupos de observación y vigilancia en diferentes enclaves de la geografía española le convierte en un gran experto en la predicción operativa aplicada a distintas regiones de España. Ha sido jefe de turno del Sistema Nacional de Predicción y desde hace años es el jefe del Área de Técnicas y Aplicaciones de Predicción, la TAP. Responsable, por tanto, del desarrollo de técnicas y aplicaciones para la predicción operativa y en esta área se imparten cursos a predictores, se elaboran casos de estudios de fenómenos de fuerte impacto, lo que podríamos llamar meteorología forense, que es la reconstrucción de los hechos para comprobar el nivel de eficacia de una predicción cuando ya sabemos lo que ha ocurrido. Además, se hace seguimiento de las distintas situaciones meteorológicas que afectan a España, entre ellas las borrascas de gran impacto de las que se elaboran los informes que se cuelgan en la web, que ha comentado Jesús. Álex, nos resume la temporada 2018-2019. Muchas gracias, Yolanda, por tan amable presentación. Bueno, pues, como ya os ha contado Jesús, Jesús Montero, me toca a mí hacer ahora el resumen de la temporada 2018-2019. Así como la primera temporada, que fue la 2017-2018, fue incompleta porque se empezó el 1 de diciembre, la pasada ya se puede decir que fue una temporada completa que empezó el 1 de octubre. Incluso este año, pues, se ha adelantado todavía más y esta tercera temporada que ahora empieza ya ha empezado, el 1 de septiembre. Bueno, en resumen, la temporada pasada, de los 21 nombres posibles que se eligieron, se llegaron a asignar 13, desde Adrián hasta Miguel. Es decir, que hubo 13, contando desde octubre hasta final de la temporada, 13 borrascas con nombre. No tenemos, como solo llevamos dos años, pues no tenemos una estadística todavía para decir si esto son muchas o pocas para un año. Esto ya lo sabremos, pues, más adelante. Concretamente, aquí tenemos en este cuadro resumen las 13 borrascas que se nombraron y el servicio meteorológico al que les puso el nombre y la fecha. En cuanto al servicio meteorológico al que les puso el nombre, pues, cinco fueron nombradas por AMET, otras cinco fueron nombradas por el Instituto Portugal del Mar y de la Amósfera, que es el servicio meteorológico de nuestros vecinos, y tres fueron nombradas por Meteo France. Y en cuanto a fechas, una fue nombrada en octubre, el 28, en noviembre hubo tres, luego dos en diciembre, dos en enero, tres en febrero, una en marzo, y con mucha diferencia, después de la penúltima, que fue el 5 de marzo, fue la última, el 5 de junio, tres meses después, que fue la borrasca Miguel, cuando ya parece que no es temporada muy adecuada. Aquí hay que decir que esta tabla es un recorte de la página web. La página web que nos ha enseñado Jesús Montero antes, pues, nos lleva borrascas de fuesta impacto, temporada, concretamente, la temporada 2018-19, y aparece esta tabla con estos enlaces que, al pincharlos, cada uno de ellos, desde la borrasca Adriana, hasta la borrasca Miguel, aparece el trabajo, el estudio que se ha hecho a posteriori, los estudios que hace la TAP. Estos estudios, pues, se hacen lo más rápido posible, es decir, que una vez que ha terminado una de estas borrascas con fuerte impacto de pasar, pues, normalmente, en pocos días están disponibles. Si las ponemos en un orden, en una escala cronológica, las borrascas, que empieza el 1 de octubre, ya que el inicio de la temporada ya acaba el 5 de junio, no es que la temporada se acabe el 5 de junio, si hubiera habido una posterior, pues, también hubiera tenido nombre. Vemos cómo la primera que se nombró fue Adrián, y el 18 de octubre, luego 5 de noviembre Beatriz, el 14 de noviembre, 2 de diciembre, hasta el 12 de diciembre flora, luego hay un periodo muy largo, hasta el 28 de enero, que es aproximadamente un mes y medio en el que no se nombró ninguna borrasca. Y luego, sin embargo, el 28 de enero y el 30 de enero se nombraron dos borrascas en solo dos días, ¿no?, muy seguidas. Lo mismo pasó en febrero, que el 18 y 21 de febrero se nombraron también dos borrascas con apenas tres días de diferencia. Esto es un poco como lo de los autobuses, que estás esperando un largo rato y luego vienen dos o tres de golpe, pero esto tiene sentido porque depende del flujo del régimen general de la atmósfera. He puesto aquí esta ilustración, que, bueno, es quizás un poco técnica, pero creo que se puede entender. En la fila de arriba, bueno, esto se refiere a los meses que van de octubre a marzo. En la fila de arriba pongo lo que son las anomalías de geopotencial de 500 hectopascales, es decir, a media atmósfera. Esto lo que nos viene a decir es si hay altas presiones o si hay bajas presiones en la media atmósfera. Y en la fila de abajo, las anomalías de geopotencial de 1000 hectopascales. Esto, 1000 hectopascales, es más o menos la presión junto al suelo, aproximadamente. Ya saben que la normal es de 1013. Y esto se puede traducir aproximadamente como las anomalías de presión en superficie. Tiene una equivalencia muy directa el geopotencial en milazopascales con la presión en superficie. Con lo cual, lo que esto nos quiere decir, puesto que los colores cálidos serían anomalías positivas y los colores fríos anomalías negativas, traducido a un lenguaje más sencillo, vendría a decirnos que en octubre predominaron las bajas presiones, como ven aquí está la península y en torno al Mediterráneo Occidental, las bajas presiones tanto en superficie como en niveles más altos de la atmósfera media. En noviembre tuvimos esta configuración con muy altas presiones en el norte de Europa y luego bajas presiones al oeste de la península. Y en diciembre se ve muy bien cómo tenemos altas presiones, es decir, un anticiclón persistente. Esto lo que nos vendría a decir es que hay un anticiclón persistente, tanto en niveles bajos como en niveles medios durante todo el mes de diciembre. ¿Qué implica eso con respecto a las borrascas? Que evidentemente no pudieron pasar borrascas por esa zona. Tampoco es que esto sea causa y la otra consecuencia, van unidos. En enero vemos que hay muy bajas presiones en el Mediterráneo Occidental, etc. O sea que esto, digamos que los pasillos de las borrascas podrían ser por los sitios donde aquí están los colores fríos, los azules, etc. Entonces aquí a lo mejor si pasó alguna borrasca pasaría por estos pasillos y así, ¿no? Es lo que significa. Es decir, que las borrascas no están distribuidas igualmente a lo largo de toda la temporada, dependen del régimen en general. Y por eso no es raro que tengamos un mes entero a lo mejor o más sin ninguna y en cambio tengamos en el plazo de dos semanas tengamos tres o cuatro. Bueno, pues volviendo a... vamos a hacer un repaso entonces de cada una de las trece, un repaso muy somero. Esto que hay aquí, en esta presentación, es básicamente un resumen, un extracto de lo que está publicado en estos estudios que hay en la página web que les he dicho antes. La borrasca Adrián se nombró el 28 de octubre. Hay que tener en cuenta que la fecha de nombramiento, puesto que depende de los avisos que se van a emitir y los avisos se ponen con una antelación de hasta dos o tres días, pues el nombramiento hasta que luego llega a aceptar pueden pasar este plazo, ¿no? Típicamente dos días. Luego, a su vez, las borrascas tienen un ciclo de vida que también podríamos decir que típicamente está alrededor de una semana. Así que muchas veces, desde que se nombra una borrasca hasta que luego actúa, luego sobrepasa nuestro territorio y deja de afectarnos, pues a lo mejor la semana entera no, pero sí que puede ser un número de días, pues cuatro o cinco días fácilmente, ¿no? En este caso, la borrasca Adrián fue la primera de la temporada 2018-19, fue nombrada por Meteo France y también fue la primera originada en el Mediterráneo. Como ven aquí la borrasca Adrián, cómo se forma en esta zona del Mediterráneo, es una zona, aquí el Golfo de Génova y el Golfo de León, sobre todo el Golfo de Génova, que es una zona que se llama generadora de borrascas o ciclogenética, ¿no? Es muy habitual que se formen borrascas aquí. Esta fue una novedad porque es la primera vez que se nombró una borrasca originada en el Mediterráneo, ya que la temporada anterior, la 17-18, solo se nombraban las originadas en el Atlántico. En este caso, los países más afectados fueron Francia, sobre todo Córdoba, y luego Italia, Suiza, Austria, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina. En esos países hubo avisos de viento de nivel rojo y también de, por lluvia en Italia, Suiza, Austria y Croacia, y también de inundaciones súbitas en Austria y tormentas en Italia. Todos estos avisos están aquí reflejados en esta captura de Meteo Alarm. Nos ha hablado antes el director, José Antonio Monestrol, del sistema Meteo Alarm, que integra a los servicios europeos los sistemas de avisos. Entonces, hay unos códigos comunes, el código de colores, verde, amarillo, naranja, rojo, y también hay unos fenómenos que son comunes, el viento, la racha de viento, la lluvia, etc. Y luego, algunos servicios meteorológicos europeos también dan avisos de inundaciones súbitas, como vemos aquí, que se dio en Austria. En España ese aviso, pues no lo tenemos. Continuando, con la borracha Adrián, no afectó especialmente al territorio español, porque se desplazó luego, a partir de su formación, en dirección hacia el norte, norte de Europa. Los mayores impactos tuvieron lugar en Baleares, Tarragona, Castellón, Zaragoza y Terruel, por fuertes vientos, con rachas superiores a 100 km hora. En esta gráfica, que es del Banco de Datos Climatológicos de AEMET, vemos los rachas máximas durante el día 29 de octubre. Ya dijimos antes que el nombramiento fue el día 28, y que luego, en este caso, al formarse tan cerca de España, los efectos ya tuvieron lugar el mismo día 29. Y al lado pongo, esto no es medida de viento de observación, sino del modelo meteorológico del Centro Europeo, de alta resolución, son las rachas de viento que daba para el día 29 de octubre, ese mismo día. Se observa que en España los colores son similares, no sé si se ve bien tan pequeñito, naranja y amarillo, y aquí vemos en esta zona alrededor del mar Adriático, que es donde más actuó la borrasca, cómo se ven los valores más altos. Estos son nudos, llega hasta 100 nudos, pues eso multiplicado, pasado a km hora, pues viene a ser casi el doble. La borrasca Beatriz fue la segunda nombrada, y esta la nombró Amit. Se originó en el Atlántico, al norte del Paralelo 50, que está aquí, como una borrasca típica, pero de gran tamaño, y con frentes asociados, desde Islandia y Grolandia hasta Canarias, fíjense en este gran frente. Afectó dentro de España, sobre todo, a Galicia y a las comunidades del Cantábrico. Aquí vemos los mayores impactos producidos por Beatriz, rachas de viento, por ejemplo, en Cabrales, en Asturias, 135 km hora, y en Taramundi, también en Asturias, 129 km hora, fueron las rachas. Nosotros siempre damos los avisos de viento, no por viento medio, sino por rachas. Y luego también, que por cierto, no sé si lo hemos dicho hasta ahora, que es el criterio para dar, para nombrar las borrascas, por el momento se refiere a los avisos de nivel naranja de rachas de viento. No sé si se lo habíamos dicho hasta ahora. Es decir, que aunque haya otros avisos de precipitación, pues no influirían en nombrar la borrasca. Pero también eso no significa que no haya esos avisos y esos fenómenos adversos. Por ejemplo, en este episodio se recogieron 114,8 litros en Royce, en Coruña, durante las 24 horas del día 6. Esta es la rachas máximas registrada, según el banco de datos, y se observa, como los avisos de rachas que se habían dado para ese día, pues hay una cierta correlación entre los colores de los avisos y los datos observados. Luego, la borrasca Carlos, esta fue nombrada por nuestros vecinos portugueses y se formó en el Atlántico Norte. El miércoles 14 de noviembre fue nombrada. También por avisos de nivel naranja. En este caso, los avisos de rachas de viento naranja afectaban a las Islas Azores. En España, los efectos, en este caso, fueron sobre todo debidos al mar de fondo y que llegó hasta las Canarias Occidentales el domingo 18, con olas de hasta 6 metros que causaron importantes daños en zonas litorales. Este vídeo se hizo muy famoso, es en Tenerife, en Tacoronte se hizo muy famoso por las olas que arrancaron los balcones de este edificio aquí junto al mar. Aquí pongo una imagen de satélite RGB natural de correspondiente a la borrasca Carlos, el día 15, y este es el modelo de oleaje previsto por puertos del Estado. El oleaje generado por Carlos llegó varios días después a Canarias, con lo cual ya se ve que los efectos ocasionados por las borrascas de gran impacto pueden ser de muchos tipos. Pueden ser las rachas de viento a nivel local, pueden ser por precipitación, o pueden ser también por fenómenos costeros, oleaje y viento. Es decir, que aunque se nombren por un efecto, evidentemente pueden tener otros muchos. La borrasca diana fue nombrada el 24 de noviembre y también la nombró los portugueses, el INMA, el nombramiento fue de nuevo a causa de avisos de nivel naranja por rachas de viento en Azores. Los mayores efectos sobre España se dieron en Galicia, donde los días 28 y 29 se dieron avisos de nivel naranja por viento y fenómenos costeros. En el resto de España apenas tuvo influencia. Aquí vemos que la borrasca diana, que la vemos aquí en esta evolución, vemos cómo pasó directamente por encima de Azores y que llegó a España con vientos. Aquí se ve como este fuerte gradiente corresponde a los vientos. En este caso se nombró el día 24, que estaba en formación, y sin embargo afectó a España los días 28 y 29. Luego, la borrasca Etienne fue la quinta, también fue nombrada por los portugueses. Aunque tenga nombre francés, eso no significa nada, evidentemente, puesto que la lista de nombres se consensúa entre los países del grupo suroeste, pues hay algunos nombres que son más a español, otros a portugués y otros a francés, como el caso de Thien o como el caso de Amélie, que va a ser la primera borrasca de este año, cuando llegue. O sea que los nombres son sencillos de recordar, pero pueden ser de cualquiera de las lenguas. Igualmente, en este caso, se dio el aviso por rachas de viento naranja en Azores para el día 3. y en este caso no se emitieron avisos que afectaran al territorio español. Es decir, que nosotros, como miembros del grupo suroeste, asumimos los nombramientos de las borrascas de los otros miembros, Francia y Portugal, y las incluimos en los mapas significativos, en los mapas de frentes como el que hemos visto antes y seguimos todo el procedimiento, pero independientemente de que lleguen a producirse avisos de este nivel en España. Es decir, formamos un todo solidario. Se trata de que haya avisos en cualquiera de los tres países que este año serán cuatro. La borrasca Flora, que es la sexta, esta sí fue nombrada por AEMET y al igual que Adrián se formó en el Mediterráneo. Ven que está aquí. Hay otra borrasca en Atlántico, pero la que nos interesa ahora es Flora. Empezamos, además de Flora, que la ven aquí donde está el cursor, aquí hay otra borrasca que ahora aparece su nombre que se llama Deirdre, que no sé cómo se pronuncia, es un nombre irlandés y esta fue nombrada por el grupo de oeste que incluiría a Reino Unido, Irlanda y Países Bajos. Por lo tanto, pueden aparecer en nuestros mapas, aunque no hayan sido nombrados por el grupo oeste, también aparecen los nombres de las que ha nombrado este grupo oeste. Los efectos de Flora, pues bueno, rachas de viento que superaron los 100 km hora en Almería, Granada, Castellón, etcétera. Oleaje muy destacado, en la boya de Mahón se registraron olas de artura significativa, superior a 5 metros y máxima superior a 9. Y en otras boya de Baleares, valores algo menores. Y luego las precipitaciones fueron especialmente importantes en la Sierra Tramontana de Mallorca, recogiéndose hasta 112 metros. Aquí vemos algunas capturas de las redes sociales, pues que nos hablan de olas de 8 metros, etcétera. Aquí, bueno, estas son las recopilaciones que hacemos de las redes sociales y que la incluimos también en nuestros informes. La borrasca Gabriel, el 28 de enero, esta fue nombrada por Meteo France. Fíjense que esta se formó en el Atlántico Norte, aquí, luego fue moviéndose y afectó sobre todo a Francia, aunque también un poquito al norte de España, al Cantábrico especialmente. y, en este caso, produjo vientos y además nevadas no muy intensas. Elena, esta ya fue nombrada por AEMET y se formó al mismo tiempo que Gabriel. Es decir, como decía antes, la borrasca se puede formar simultáneamente o muy seguidas. En este caso, se formó un poco más al oeste. Ven aquí que Elena es una borrasca de mayor tamaño y afectó prácticamente a todo el territorio de la península española, península española, y a Baleares. Primero fue Gabriel, los pongo en la misma secuencia, ven cómo Gabriel se aparta, y luego llega Elena, que es esta que está aquí detrás, y esta, que es de mayor tamaño y con un movimiento más hacia España, pues afectó prácticamente a todo el territorio español. Se emitieron avisos de nivel rojo por fenómenos costeros en Galicia y en Portugal, y también de rachas de viento de nivel naranja. Hubo, en este caso, un camionero que falleció el día 2 al volcar su camión en Fondo de la Figuera, en Valencia, y fueron importantes las lluvias, chumascos y tormentas y las nevadas. Después del paso de la borrasca Elena, quedó, la borrasca Elena trajo un descenso muy importante de las temperaturas y también trajo unas importantes nevadas. En esta imagen de satélite se ha aplicado un realce que muestra en color rojo la nieve en el suelo. Es decir, todo lo que vemos de color rojo oscuro en esta imagen que corresponde con los sistemas montañosos es nieve. En cambio, las nubes altas son de color rosa, aquí se ve como altas y además onduladas. Es un producto, es un efecto del viento. Por lo tanto, ya hemos visto otro efecto que nos puede entrar en las borrascas. Aparte de viento, lluvia, oleaje, también tenemos la nieve. El 9 de febrero llegó la borrasca Isaias que fue nombrada por Meteo France por rachas de viento que afectarían a Francia a partir del día 10. Isaias afectó a Francia, Alemania, donde los avisos de racha llegaron a nivel rojo, Suiza y otros países del centro de Europa. Aquí he puesto de nuevo una captura de Meteo Alerta en la que se ven los avisos como se ve entre Alemania, Francia y Suiza y es donde los avisos fueron más importantes. Mientras que en el norte de España hubo, pero no fueron lo más... Fue por la cola de este frente asociado a Isaias que afectó desde Galicia y Cantábrico. La borrasca Julia del 18 de febrero, esta también fue nombrada por los portugueses y afectó sobre todo igualmente por avisos de rachas de viento naranja en Azores y no se emitieron avisos tampoco que afectaron al territorio español. Esto pasa bastante porque como el territorio de Azores está muy alejado, va a no sé cuántos miles de kilómetros de las costas de la península ibérica, pues pasa que... pero sigue siendo territorio portugués, pues pasa que se nombran borrascas que afectan a Azores, pero que luego no llegan ni a España, pero ni siquiera tampoco llegan a Portugal, a Portugal continental, pero bueno, está dentro de la normativa. En este caso fue peculiar que no hubo en Azores, en estos picos, que están entre los 800 y 900 metros, creo recordar. Kilian llegó el 21 de febrero, fue muy similar a la borrasca Julia, también nombrada por los portugueses, con avisos de rachas de viento naranja, y siguió una evolución muy similar, tanto en profundización como en trayectoria, con 72 horas de diferencia. Con lo que decía antes, muchas veces se forman borrascas por el mismo camino y muchas veces siguiendo la misma evolución. La borrasca Laura, el 5 de marzo, ya fue la penúltima, y después de aproximadamente un mes, tuvimos un mes, un anticiclón de los que se llaman de bloqueo, que hizo que durante todo el mes de febrero y primeros días de marzo, prácticamente, no cayera una gota de lluvia en toda España. Pero sin embargo, el día 5 llegó la borrasca Laura, que esta fue nombrada también por EMET, con avisos de viento de nivel naranja, en principio en la vertiente cantábrica de Navarra, que luego se extendieron a otros lugares. Esta borrasca, la podemos seguir, he puesto una animación con un poco más de plazo más largo, lo vemos aquí, se formó al oeste de Norteamérica, que es una zona típica de formación de borrascas, se desplazó hacia el este cruzando el Atlántico y llegó a España ya el día 5 como borrasca madura y luego se desplazó hacia el norte de Europa. Es decir, este es el inicio de la borrasca, este es su movimiento, cuando llega a España es una borrasca madura, una borrasca madura significa que los frentes fríos y cálidos ya se han unido formando un frente fluido, etcétera, y que la borrasca está en su fase final. En este caso vemos como la borrasca se formó entre los días 2 y 3 y al día 6 se mueve hacia el norte de Europa. Típicamente, 5 o 6 días es un ciclo muy habitual. Los impactos del aire fueron de todo tipo, esta es una imagen de precipitación del banco de datos, esta es de viento, de rachas, luego hubo fuertes olas típicamente en el Cantábrico, desprendimientos y demás. Y por último, la borrasca Miguel que como decía fue muy atípica porque llegó 3 meses después, el 5 de marzo había sido Laura y el 5 de junio 3 meses después llegó la borrasca Miguel que fue la última de la temporada. En este caso se formó a diferencia, hemos visto que antes una borrasca se había formado en Norteamérica al asotavento del continente norteamericano, sin embargo, esta otra fue peculiar porque se formó prácticamente aquí mismo, aquí donde está Miguel ahora es prácticamente donde se formó. Se formó por un proceso que se llama de ciclogénesis explosiva que no es que sea, bueno, muchas veces usamos ceticismos que a lo mejor nos pasamos un poquito, lo que significa realmente ciclogénesis explosiva es que se profundiza ciclogénesis en la formación de un ciclón o borrasca y explosiva que es un término un poco llamativo, lo único que significa es que lo hace muy rápidamente, concretamente para la latitud de 45 norte que es el norte de España, con que se profundice 0,8 hectopascales en una hora ya se considera que es una ciclogénesis explosiva, en realidad es una formación muy rápida de una borrasca con un nombre menos técnico y en este caso pues Miguel como ven se forma aquí y rápidamente en muy poco tiempo pues la tenemos aquí formada, esta borrasca sobre todo afectó a Francia donde tuvieron vientos que fueron valores de viento que no se alcanzaban desde aquí lo dice según este este tuit desde 1961 es decir afectó especialmente a Francia aunque en España en el norte también en Galicia y Cantábrico sobre todo fue donde más impacto tuvo y esto ha sido todo. Bueno, pues una vez conocida la anterior veamos qué novedades se presentan en la temporada que ha empezado este mes de septiembre y para ello escuchamos a Jaime Rey Jaime si quieres venir jefe del área de predicción operativa meteorólogo desde el 2006 fue jefe de la oficina meteorológica de defensa de San Javier donde se dedicó a la predicción operativa para las escuelas de vuelo de la Academia General del Aire donde además impartía clases de meteorología después ya en el departamento de producción trabajó en el desarrollo informático relacionado con las estaciones de trabajo meteorológicas los últimos cuatro años ha trabajado como jefe de turno del sistema nacional de predicción y desde marzo de este año ocupa el puesto de jefe del área de predicción operativa el APRO en este área con los datos desplegados de todos los puntos de observación y los modelos numéricos elaboran las predicciones que pueden dar lugar a los avisos amarillos naranjas o rojos y aquí abro paréntesis para hacer un reconocimiento público al enorme trabajo realizado por el departamento de Jesús Montero encabezado bueno por Jesús y el área de Jaime Rey por el trabajo realizado durante la devastadora dana que nos ha hecho lamentar algunas pérdidas humanas hago también extensivo este reconocimiento a los compañeros de protección civil que hay aquí algunos y a las delegaciones territoriales afectadas que han hecho un seguimiento de la información soberbio a todos gracias por el servicio público prestado cierro paréntesis vuelvo a la línea desde 2007 Jaime es el punto de contacto de AMET en el grupo de trabajo en cooperación entre los predictores europeos de UMEDNET grupo del que surgió la iniciativa de nombrar las borrascas de gran impacto a nivel europeo y participa en el equipo de trabajo de nombramiento de borrascas donde se han desarrollado los términos de referencia para formar grupos de nombramiento de estos fenómenos adversos por tanto es la persona idónea para que nos cuente que hay de nuevo en el marco criterios y protocolo de este sistema en la temporada 2019-2020 Muchas gracias Yolanda Bueno en mi presentación quiero volver un poco a lo que es el marco europeo de UMEDNET hemos visto cómo se han desarrollado en las últimas temporadas y quizá es interesante ver el esfuerzo que suponen estas iniciativas a nivel europeo en organizaciones como un MEDNET que no solo engloba a los países miembros colectivos sino también a países asociados como el de Israel que nos vemos a formar parte activa del nombramiento de borrascas esperamos que lo comience a hacer a partir de ahora Entonces bueno ¿Está la serie? Sí, está aquí ¿No? Sí Bueno en el año 2013 a raíz de un cargo del STAT que es el comité asesor científico técnico de UMEDNET pues se encargó a un grupo digamos que que tiene bastante solera dentro de UMED que es un grupo de cooperación entre editores se les encargó la tarea de formar un grupo de trabajo para intentar dar impulso y coordinar esta actividad entonces bueno la primera intención era crear los diversos grupos que de por sí digamos separar las distintas situaciones o crear distintos grupos basados en las posibles borrascas que pueden afectar pues ya es una tarea bastante importante a nivel europeo En un primer objetivo o el objetivo final siempre es tener un esquema único en Europa para nombrar estas borrascas que producen gran impacto perdón perdón desde Galicia no se oye nada de la videoconferencia vale perdona ¿se oye ahora? ahora ahora sí ahora sí perfecto gracias el objetivo como he dicho es crear un esquema único para el nombramiento de borrascas de gran impacto y bueno y las ventajas pues como ha comentado Jesús Montero pues son el buscar una una voz autorizada o dar dar relevancia a la voz autorizada única de los sistemas de los servicios meteorológicos o MENDED lo que hace es fomentar esta 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 voz pero dando relevancia a cada uno de los servicios meteorológicos por separado de tal manera que por ejemplo con la plataforma de Meteolar lo que se busca es informar de los avisos pero también dar digamos dar paso a la información de cada una de las organizaciones no se centra toda la información en su plataforma sino que que se que se deriva a los usuarios a los servicios meteorológicos luego otra de las de los problemas que había a nivel europeo es la confusión con los nombres ya que bueno pues como hemos dicho tanto bueno no solo no solo la Universidad Libre de Berlín sino algunos medios de comunicación nombraban a las borrascas o trataban de anticipar lo que generaba mucha confusión a la hora de a la hora de difundir la información se busca una comunicación sencilla y luego la pues bueno como se desarrollaba dentro de este grupo de predictores pues también lo que se buscaba es una es una oportunidad perdón es una oportunidad de colaboración entre los entre los predictores quizá eso es uno de los escollos más importantes ya que bueno todos sabemos que que cada uno en Europa pues cada cada persona o cada vamos cada país se habla un idioma distinto y bueno pues se busca fomentar esa colaboración que es que es compleja y luego por último pues facilitar su uso posterior pues para la difusión y para los casos de estudio entonces bueno en el último año esto es es más bien novedoso poco a poco se va trabajando en ello se han desarrollado los términos de referencia de estos grupos de nombramiento en el que pues al ser una al ser digamos una una iniciativa que engloba muchos países pues se ha tratado de hacer digamos como unos principios mínimos que tengan que tener estos grupos entonces el primero de ellos es nombrar las borrascas de escala sinóptica con gran impacto en la sociedad ¿por qué? porque se buscan pues al ser de escala sinóptica normalmente también van a ser fenómenos pues que 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 afecten a varios países y también que tengan una duración del tiempo que nos permita a la comunicación no tiene sentido igual nombrar todas las borrascas porque una una borrasca con una vida de un día para cuando lo hemos comunicado ya ha finalizado ¿vale? y luego también pues se busca también que que bueno pues que tengan gran impacto lógicamente nos interesa comunicar en la medida de lo posible a aquellas que realmente nos interesa comunicar no informar en exceso al público bueno los grupos de Stornaming los establece la asamblea de UNMEDnet y están constituidos pues de manera voluntaria por los miembros de UNMEDnet y los miembros contribuyentes pues de una región europea que quieran que quieran unirse las borrascas son nombradas cuando cuando el bueno cuando se excede un umbral naranja digamos que lo que se busca es nombrar basados en impacto entonces como es complejo el sistema a nivel europeo lo que se ha buscado es que se nombren aquellas borrascas que generan impacto y que manera tenemos digamos de ponernos unos mínimos de asegurarnos de que va a haber un impacto pues es que se 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 emitan avisos que excedan el umbral naranja si nos fijamos aquí en los términos de referencia no hablan de no se habla de no se habla ni de el origen digamos del fenómeno no pone que sea por viento no se pone que sea por precipitaciones porque es algo que se tiene que consensuar en los grupos como veremos ahora en los siguientes términos ¿vale? el nombre de la borrasca que ha establecido un grupo pues debe ser adoptado por el resto lógicamente si queremos ser una voz única a nivel europeo pues tenemos que que adoptar medidas de este tipo cada grupo establece un criterio de nombramiento de borrascas basado en sus propias vulnerabilidades e impactos previstos que pueden estar realizando con el fenómeno que se quiera viento, precipitación etcétera cada grupo establecerá sus procedimientos internos cada grupo creará una lista común de nombres como hemos hecho de momento cada una con su nombre y luego los nombramientos realizados por por los grupos de store naming se publicarán dentro de la web de Metolar esto será o se está planificando ya en la fase de diseño de Metolar 2.0 que a lo largo de pues si no el año que viene el siguiente año pues ya permitirá tener una capa en la que se pueda ver los avisos ¿por qué se hace Metolar? pues porque en Metolar se emiten digamos o se pueden ver todos los avisos a nivel europeo y lo que se pretende es digamos poder asociar una borrasca con todos los avisos que tenga a nivel europeo ¿vale? bueno criterios de nombramiento ahora ya entramos en el grupo suroeste que es el que nos afecta se decidió que como estábamos hablando de las borrascas pues de latitudes medias que el fenómeno que asegura que sea digamos una borrasca de este tipo bueno es los avisos o digamos el fenómeno más asociado a ellas pues siempre que hay un gradiente de presiones fuerte una baja en sí pues va a tener unas rachas o un viento que puede ser importante en el caso de Met como lo que tenemos son las rachas avisos por racha y no por viento pues en nuestro país lo que hacemos es nombrar pues todas las bajas que tienen asociados o que pueden tener asociados avisos de nivel naranja o rojo decidimos como bueno como es bastante bastante típico en nuestra zona tanto en España como en Francia pues asociados a vientos como pueden ser el cierzo el mistral el vale que pueden nombrarse que o sea que pueden habitualmente dar lugar a avisos naranjas pues no tener en cuenta los vientos locales o regionales es un criterio para no nombrar en exceso también y luego las áreas bueno tenemos puesto como un criterio las áreas más que nada porque se empezó como ha comentado Alex empezó primero con el acción Atlántico pero ya incluimos el Mediterráneo Occidental en el fondo es toda nuestra área de predicción y luego esto ya lo he dicho las borrascas conservan su nombre toda su vida activa si una borrasca la nombra actualmente solo tenemos el otro grupo que es el grupo este si la nombra el grupo este pues conservamos su nombre y lo respetamos también la coordinación se hace perdón se hace mediante un formulario que digamos la coordinación se ha decidido hacer así debido al distinto idioma que conoce en cada predictor en cada país pues es la forma más sencilla de comunicarlo aunque también está abierta la vía a comunicación directa telefónica en nuestro caso entre el jefe de turno que es el que se encarga del nombramiento y luego bueno en caso de que un ciclón post tropical un antiguo huracán pues se acerque a nuestras zonas y tome esta forma de ciclón post tropical pues no lo nombramos lo que hacemos es ponerle su fijo ex y lo reflejamos pues en este caso en el mapa de frentes que es donde publicamos todos los nombres de las borrascas bueno aquí tenemos una infografía en que describe un poco en el fondo como pues como se como se hace el proceso cuando se nombra la borrasca en el suroeste de Europa la borrasca genera viento muy fuerte sí pues entonces seguimos el proceso el viento afectará amplias zonas del territorio sí pues también seguimos vale aquí queda un poco abierto al criterio técnico del predictor si se va a poner un aviso naranja o un aviso en una zona muy puntual durante muy pocas horas pues tiene la potestad de decidir no nombrarla porque en el fondo no se está produciendo un gran impacto o no se espera vale ¿activará avisos rojos o naranjas de viento intenso? sí y en este caso lo considera pues se nombraría y luego claro lógicamente que haya avisos activos o avisos previstos en cualquiera de los países bueno este mapa viene bastante bien viene de manera de reflejar el trabajo que se está haciendo es una imagen actualizada de los grupos que se pretenden crear en el año 2018 bueno hay aquí distintos grupos digamos que están trabajando el grupo norte lo que tiene la particularidad es que los países nórdicos llevan bastantes años cooperando no solo en actividades de predicción sino también en observación o en muchas actividades entonces ellos tienen un criterio propio aunque todavía han formado grupo que entre Noruega Suecia y Dinamarca lo que nombran son solo las borrascas que producen avisos rojos bueno es un criterio que cumple con los mínimos que establecen la formación de grupos así que probablemente en un futuro se cree un grupo y luego en nuestro caso las novedades más importantes para este año pues es que los dos países digamos que quedaban un poco aquí en medio que son Países Bajos y Bélgica que ya estaban interesadas en la iniciativa pero que no se habían unido a los grupos porque en el fondo es muy difícil que estos servicios al situarse donde están y formarse habitualmente en las bajas desde el oeste es muy difícil que nombren pero así han preferido unirse ya a la iniciativa como algo consensuado entonces las mayores novedades pues es eso es que el Real Instituto de Meteorología de Bélgica se une a nuestro grupo y también el Servicio Meteorológico Holandés se une al Grupo Este y luego de cara al año que viene digamos que la idea ya está planteada los países están de acuerdo y lo único que ahora tienen que establecer unos criterios y desarrollarlo y debido al gran número de países que se quieren unir y a la complejidad que puede tener pues están planteándolo es que de cara a la temporada que viene se cree el Grupo Sureste que sería pues todo el que afecta al Mediterráneo al Mediterráneo Oriental aquí no vienen pintados pero también pues esos son los países serían Chipre, Grecia, Israel, Italia Croacia, Eslovenia Montenegro y Bosnia y Herzegovina con lo cual pues sería sería un impulso también para para toda esta iniciativa claro a estos países digamos que tienen que desarrollar digamos que los criterios que cogimos nosotros venían ya más bien dados por el Grupo Este pero eran unos criterios que se nos podían aplicar mientras que en el que en el Grupo Sureste tienen la dificultad de que las bajas en esta área mediterránea pues normalmente tienen una menor digamos un menor tamaño y luego el fenómeno que ellos van a que van a tratar de nombrar van a ser avisos naranjas por precipitación entonces pues bueno ya veremos en función de cómo desarrollen sus sus criterios pues veremos si es posible aplicar a nuestro grupo o bueno trataremos de consensuar los criterios con ellos y bueno y luego ellos también tienen una dificultad que uno no cae a la primera pero que es muy importante y es que directamente tienen distintos alfabetos con lo cual se complica se complica mucho el tema de ahí que otra de las novedades o de los planes que se tengan es que se mantengan listas separadas de nombres porque ya hemos visto que este año se han nombrado a más de 20 entre dos grupos con lo cual si se uno un tercer grupo posiblemente se superasen las letras del alfabeto y ya es muy complicado comenzar a nombrar con un segundo alfabeto o con o con otro sistema con lo cual probablemente mantengamos nuestra lista unificada en nuestro grupo pues para los próximos años en principio y creo que eso es todo Bueno pues una vez coincida la parte técnica ya tenemos el producto ahora vamos a ver cómo la manejamos y escuchamos a Rubén del Campo Rubén es biólogo de formación y meteorólogo de vocación trabajó en la industria alimentaria de Navarra hasta que hace 10 años se hizo observador meteorológico y se fue al observatorio atmosférico de Izaña donde formó parte del equipo que toma las medidas de los gases de efecto invernadero allí entre otras cosas pudo observar y realizar fotografías de las nubes algunas de sus fotografías están en el latras de nubes y meteoros de la organización meteorológica mundial esta actividad le ha valido también un premio de AEMED por su especial dedicación al entendimiento de las nubes a su estudio y su divulgación y a raíz de una charla que dio en el Museo del Cosmos de Tenerife sobre un temporal de nieve que afectó a Izaña descubrió que las tareas de divulgación no solo le gustaban sino que se le daban muy bien así que fue sacar su oposición al cuerpo de diplomados de meteorología elegir plaza en el área de información meteorológica donde está ahora y todos ganamos Rubén imparte conferencias divulgativas en centros de educación museos congresos forma observadores de nuevo ingreso es miembro de la junta directiva de la asociación de comunicadores de meteorología y pertenencia a la asociación meteorológica española atiende los medios de comunicación participa en las ruedas de prensa estacionales y elabora vídeos divulgativos e informativos en las redes sociales de AEMED esto es lo que le avala y le sienta en esta mesa para contarnos de primera mano las preguntas más habituales de los periodistas con respecto al nombramiento de borrascas cómo podemos evaluar esta estrategia de comunicación y qué líneas de mejora emprender gracias y oranda buenos días gracias a todos por acudir a la jornada y lo primero bueno el título igual está al revés a lo mejor es mejor decir primero difusión y luego seguimiento de las borrascas de gran impacto pero bueno en cualquier caso igualdad y vamos a intentar ver un poquito más que las posibles líneas de mejora pues ver qué nos hemos encontrado ¿no? cómo los medios de comunicación pues nos han mostrado sus dudas y también los aficionados a la meteorología y demás respecto al tema del nombramiento bueno pues lo primero como ya ha comentado Jaime ¿no? hay que nombrar la borrasca se valora con un árbol de decisiones como el que vemos aquí en la diapositiva y bueno hay que decir que las condiciones que aparecen pues no son necesarias o sea son necesarias pero no suficientes no tiene por qué aparecer un aviso naranja y ya nombrar automáticamente ¿no? se tiene en cuenta pues la duración de la adversidad se tiene en cuenta el área afectada y también bueno pues la posible ocurrencia de otros fenómenos adversos como puede ser la lluvia la nieve los temporales marítimos el caso es que vamos a pensar que sí que se nombra que la borrasca es susceptible de ser nombrada y se le pone un nombre entonces bueno pues uno de los servicios meteorológicos del grupo suroeste en este caso que es el nuestro España, Francia Portugal y desde este año Bélgica la nombra e internamente bueno pues se transmite un formulario como este en el que figura el nombre de la borrasca y los demás servicios meteorológicos están informados normalmente un servicio meteorológico nombra y los demás pues asumen el nombre ¿no? que se le pone la borrasca y también se le comunica al resto de grupos de UMEDNET que participan en el bueno pues en el tema de los nombramientos ¿no? en este caso es el formulario para el nombramiento de la borrasca flora bien pues una vez que se ha nombrado en UMEDNET le da el visto bueno al nombramiento y demás ¿qué hacemos? ¿cómo difundimos nosotros en AEMET el nombramiento? pues en primer lugar ya se ha comentado también aparecen en nuestros mapas con frentes aparece el nombre de la borrasca que ha nombrado nuestro grupo aparecería en su caso el nombre de una borrasca que hubiera nombrado el grupo oeste o también los restos de un huracán o un ciclón extratropical que el Centro Nacional de Huracanes hubiera dado su nombre pues con el prefijo EX EX Humberto por ejemplo ¿no? bien pues aparece en los mapas con frentes de nuestra página web se activa la página que comentó Alejandro Roa con la lista de nombres se actualiza y se introduce el nombre de nuevo y aparte en nuestras redes sociales sobre todo en la cuenta de Twitter pero también en Facebook y desde hace poco en Instagram pues se va se nombran también ¿no? ahí digamos se nombra se difunde el nombre ¿no? se emite un tuit cuando ya tenemos constancia de que ha sido nombrada la borrasca pues informando algo sobre ella ¿no? en este caso tenemos el ejemplo de la borrasca Beatriz que fue nombrada por nosotros por AEMET y el de la borrasca ETien que es la que una de las que nombró el servicio meteorológico portugués esto se hace siempre independientemente de que la borrasca la haya nombrado nuestro servicio meteorológico AEMET o alguno de los socios ¿no? del grupo suroeste pero si además esta borrasca es bueno susceptible de generar fenómenos muy adversos en nuestro país en España habitualmente es o porque la hemos nombrado nosotros o porque su radio de acción pues va a estar muy cerca de nosotros o sobre nosotros además se emite una nota informativa o un aviso especial en función de las condiciones de adversidad que se den en la que aparece el nombre de la borrasca evidentemente y que se difunde pues a través de distintos canales a través de la página web aparece o bien en la sección de destacados o bien en el apartado de los avisos meteorológicos en función de si es nota informativa o aviso especial también se difunde en las redes sociales y difundimos a los medios de comunicación mediante bueno correos electrónicos listas de difusión de whatsapp etcétera etcétera así que se difunde a todos los medios y vemos ya hablamos del seguimiento pues que el nombre de las borrascas es ampliamente utilizado por distintos actores en el campo de la comunicación por nosotros mismos por nuestras cuentas de redes sociales regionales tenemos el ejemplo de la cuenta de AEMED de Castilla y La Mancha hablando de la borrasca Adrián la cuenta de AEMED en Galicia hablando de la borrasca Beatriz también por supuesto en nuestras cuentas de las redes sociales de servicios centrales aprovechamos para hacer algo de divulgación y hacemos pues los típicos vídeos cortitos explicando algo particular que haya tenido o que tenga esa borrasca que es interesante algún tweet pues sobre algún fenómeno adverso observado como rachas huracanadas que vemos aquí en esta Cadevares y siempre bueno pues utilizando el nombre de la borrasca y por supuesto en Twitter también en Instagram se utiliza mediante la fórmula del hashtag o etiqueta las borrascas en las redes sociales siempre llevan las borrascas con nombre siempre llevan un hashtag o etiqueta que es la almohadilla borrasca y el nombre de la misma en este caso pues bueno borrasca Elena borrasca Gabriel pero no solo nosotros lo utilizamos el nombre de la borrasca se utiliza ampliamente pues por los informadores de meteorología especializados aquí tenemos un tuit del equipo del tiempo de televisión española Roberto Brasero que también utiliza el hashtag de la borrasca Adrián por supuesto por los aficionados a la meteorología que además son una fuente muy valiosa de información de retorno porque como sabéis en AEMET los grupos de predicción son grupos de predicción y de vigilancia es decir que hacen un seguimiento de la situación en tiempo real y les viene muy bien tener el hashtag tener la etiqueta tener marcada de esa manera la retahila de tuits que aparecen con el nombre de la borrasca porque es muy fácil mucho más sencillo recuperar la información entonces bueno pues aquí hay dos ejemplos aquí hablando de la borrasca Adrián la borrasca Miguel con fotos de la nubosidad asociada esto es muy interesante la información de retorno de los aficionados a la meteorología y por supuesto lo usan también los medios de comunicación generalistas tenemos varios ejemplos como el país se hace eco se hacía eco de la borrasca Miguel que fue la de junio que comentaba Alex la última de la temporada la borrasca Elena Gabriel en fin los medios generalistas se hacen eco ampliamente del nombre de la borrasca lo utilizan así que hay una amplia difusión del nombre y luego bueno pues estaría bien saber no hemos hecho ningún estudio científico con Cienzudo todavía porque no hemos dado tiempo porque vamos a empezar la tercera temporada ahora pero queremos ver de alguna manera si tiene impacto en el seguimiento por parte de la población de nombrar las borrascas ¿no? del nombramiento entonces tenemos aquí este gráfico que yo creo que más o menos se ve en el que esta gráfica en dientes de sierra lo que representa son las impresiones diarias en la cuenta oficial de Twitter de AEMET la cuenta central ¿no? la cuenta general las impresiones diarias es básicamente el número de veces que se ven los tweets de la cuenta entonces lo que se hace es coger todos los tweets que se han lanzado en un día y sumarlos y aparecen un determinado número de impresiones las veces que la gente ha visto esos tweets entonces en esta gráfica aparecen en gris las borrascas que nosotros no hemos nombrado el negro las borrascas que hemos nombrado y bueno si se ve pues que en general las borrascas que nombramos tienen más repercusión a la hora de verse los tweets aunque no los hayamos nombrado nosotros si tienen efecto sí que aparece un pico en los tweets pero también vemos que hay otros fenómenos que no tienen nombre propio y que tienen mucha repercusión por ejemplo aparece aquí pues un episodio de nevadas que hubo en el tercio norte peninsular bastante intenso a finales de enero el temporal de lluvias en el mediterráneo de semana santa que fue excepcional también y luego vemos aquí un pedazo pico tremendo que es superior a todos los demás bueno pues este pico era el temporal de lluvias que afectó al mediterráneo en octubre del año pasado el que dejó el récord de precipitación máxima en una hora en España en Vinaroz en Castellón que fueron 159 litros por metro cuadrado en una hora y al día siguiente en seis horas en Alpandeire en Málaga o sea que fue un episodio muy intenso y fue muy seguido fue bastante más seguido en Twitter que cualquiera de las borrascas con nombre con lo que a veces dicen bueno y realmente es la situación meteorológica lo que influye en las visitas o es el poner el nombre pues una vez claras las dos cosas y si nos fijamos en este pico pues este pico que veis ahí con la flecha ahí he hecho trampa ese pico lo he truncado en este gráfico lo he cortado no es así el pico en realidad lo corté porque si no el gráfico que os he presentado sería de esta manera es decir hay un pico gigantesco y el resto pues quedaría todo en forma de ruido no se podría ver nada y que ocurrió en este pico pues aquí teníamos un nombramiento este era el huracán Leslie claro esto fue muy mediático porque por los pelos no se convirtió en el primer huracán como tal que llega a la península pues todavía con con las características tropicales de huracán no ex huracán sino huracán entonces este fue con diferencia el fenómeno pues más visto en las redes sociales el año pasado ya veis que el resto queda en ruido porque fue como diez veces más que el resto de de tweets que fue tremendo lo de Leslie bueno y el año anterior esta es la gráfica pues es algo parecido sí que es verdad que la la primera borrasca borrasca ana que era la primera que se nombraba pues tuvo una gran difusión también es verdad que tuvo bastantes impactos y luego bueno pues se sigue observando picos cuando aparecen las borrascas nombradas hay un pico muy curioso el 18 de marzo del 2018 que es un falso nombramiento la borrasca Hugo falsa que alguien en las redes sociales le dio por decir pues atendiendo a los criterios de viento y demás que estaba ahí la borrasca Hugo y se nombró falsamente no la nombró ningún servicio meteorológico de ninguno de los grupos pero tuvo su repercusión pero también observamos bueno pues picos como el de la famosa nevada que colapsó la P6 a principios de año aquí hay un pico del resumen climático del año 2017 o sea que parece que interesan también los resúmenes climáticos y luego por supuesto una nevada en Madrid eso ya da igual todo lo que pase que una nevada en Madrid siempre va a tener una repercusión impresionante bueno pues con todo este ruido que hay nos planteamos pero realmente al menos en las redes sociales es beneficioso o sea hay más difusión llega más a la población bueno pues el año anterior también este año no he tenido tiempo de recopilarlo es una pena pero el año anterior teníamos un chico en prácticas que nos ayudó mucho el caso es que nos planteamos comparar las impresiones es decir las veces que se ven los tweets de las borrascas con nombre los tweets que llevan el hashtag con el resto de tweets entonces en esta gráfica la barra creo que azul sí la barra azul lo que muestra son las impresiones medias de nuestros tweets en el mes en el que se ha emitido la borrasca de todos los tweets en naranja o marrón el color que sea este aparece las impresiones del tweet más visto de los que llevan el hashtag y en azul el promedio de impresiones de todos los tweets con el hashtag entonces bueno pues aquí sí que se aprecia que realmente más vistas son que el resto de los tweets que el tweet con el hashtag pues tiene más difusión que otros por lo menos tiene más impresiones esto no es muy científico pero bueno por lo menos algo vemos algo podemos ver y bien pues dicho esto pasamos a la parte de posibles líneas de mejora o mejor dicho pues problemas detectados detectar un problema viene muy bien para poder solucionarlo una de las cosas que a veces pues no sé si pueden generar cierta confusión o en fin desasosegar un poco no sé cómo decirlo es que algunas borrascas que se nombran no afectan para nada a España por ejemplo pues la borrasca de Tien afectó mucho a Azores y hubo un temporada marítimo importante y de viento pero en España pues no sé si hubo algún aviso amarillo pero nada nada entonces claro nosotros difundimos en Twitter que hemos nombrado la borrasca de Tien pero España no tiene ningún efecto y a lo mejor luego pues vas a lo siguiente hay un ciclón en Galicia y va y no le ponemos nombre entonces va una cosa unida con la otra nombramos unas borrascas pero porque es por consenso con el resto de países que en España no afecta y otros ciclones otras borrascas aceptan y no las nombramos bueno en este caso la cosa era que era una borrasca que se formaba y su proceso de formación era muy rápido no era una ciclógencia explosiva creo pero era un proceso de formación bastante rápido y también pasaba muy rápido de manera que sí es verdad que se activaron avisos de nivel naranja por viento en el norte de Galicia y en algunas otras comunidades autónomas pero eran unos avisos que duraban poco a lo mejor eran cuestión de horas 10-12 horas no recuerdo y ya la borrasca se iba y no afectaba más ni a España ni a ninguno de los países del ámbito del grupo suroeste entonces se decidieron nombrar por eso porque el alcance tanto quizás el alcance regional era amplio pero la duración era escasa entonces pues bueno se decidieron nombrar porque como decíamos los criterios de nombramiento son una condición necesaria pero no suficiente si a lo mejor hubiera ido más lenta la borrasca y hubiera estado dando guerra más días pues se hubiera nombrado en este caso no fue así otra vez en Galicia otro ciclón otra borrasca es que también es verdad que en Galicia es normal que haya más debate en este asunto pues porque son los que se suelen comer las borrascas en primer lugar normalmente es lógico que ocurra allí y esto fue en noviembre hubo también un temporal importante en Galicia de viento de lluvia hubo bastante bastante repercusión y no se nombró la borrasca pero es que lo que pasa que en este caso la guerra la dio una baja secundaria que correspondía al seno de la borrasca Beatriz que esto ya es una cosa un poquito más complicada si nos ponemos a nombrar bajas secundarias pues ya nos volvemos locos entonces bueno era la borrasca Beatriz o era una hija de la borrasca Beatriz o un familiar de la borrasca Beatriz bueno pues algo quizás haya que pensar en ese sentido pero en este caso si no recuerdo mal sí que los criterios daban para para haber nombrado lo que pasa que venía de de una borrasca digamos inicial ¿qué más? típico bueno pues en el diario de Burgos aparece una noticia que dice que una borrasca ahí tremenda sin nombre entra de lleno en Burgos y deja unas nevadas ¿que para qué? bueno pues en este caso efectivamente uno de los fenómenos adversos más importantes fueron las nevadas pero como algún criterio hay que tener para nombrar entre los grupos entre los países miembros del grupo se decidió que fuera el viento en este caso no había viento no había avisos de naranjas por viento o si lo sabía eran muy escasos muy pocas áreas afectadas y se decidieron a nombrar pues este es uno de los problemas que suele haber y otro de los problemillas pues bueno este es el más reciente claro tenemos una dana ¿no? en el Mediterráneo provocando pues un temporal de lluvias torrenciales impresionante son lluvias no es viento pero realmente la adversidad es enorme ¿no? hemos visto los daños causados la pérdida de vidas humanas también hubo viento temporal marítimo importante para para lo que es el Mediterráneo olas de 4 metros y demás y uno se plantea bueno y esto no lo podíamos haber nombrado de alguna manera pues es una línea de mejora ¿no? en este sentido las danas que quizás sea un fenómeno más nuestro que de otros países ¿no? estos descuérdicos de esas en fin hemos hablado mucho danas y gotas frías también en estos episodios si se podrían nombrar de alguna manera y aprovecho de paso ya que estamos aquí con esta imagen en el que se ven varias cosas porque como veis este mapa no es nuestro este mapa de frentes no es no es nuestro está aquí la fuente pero aparece el el ex huracán Gabriel el ex huracán famoso Dorian y aparece aquí en azul en mayúsculas Friedrich como se diga el nombre y Han y aquí hay un anticiclón y una borrasca nombrados aparte de los ex huracanes que los nombra el centro nacional de huracanes y cuando ya son borrascas extratropicales pues ya se les pone el ex un anticiclón y una borrasca y esto ¿quién lo ha nombrado? pues esto es la Universidad Libre de Berlín que ya ha salido antes en lo ha comentado Jesús Montero estos señores el nombramiento es una vía de financiación que tienen ellos porque permiten que el público en general dé un nombre a los centros de presión tanto anticiclones y borrascas y el público pues paga por nombrar la borrasca Juana yo que sé pues vale tanto el anticiclón Alejandro vale más porque dura más tiempo normalmente los anticiclones entonces esto sí que puede entrar en conflicto con nuestros nombramientos oficiales porque es posible que la Universidad Libre de Berlín si no me equivoco ponga un nombre y algún órgano y algún centro meteorológico oficial pues haya puesto otro esto puede pasar sí que esto también quizás habría que intentar corregirlo no sé si será posible habría que intentar corregirlo de alguna manera y esto es un poco lo que yo os tenía que contar así que muchas gracias por vuestra atención bueno pues ahora comienza el debate el turno de preguntas pedimos a los ponentes que suman a la mesa Jesús Montero Alex Roa Jaime Rey y ahora y ahora es su turno paso un micro a quien quiera preguntar quería hacerle a Rubén dos preguntas en relación a las borrascas nombradas por España se hace una mayor difusión y en ese gráfico de tweets que nos has mostrado se nota que hay mayor incremento en los tweets de las borrascas nombradas por España normalmente sí porque si están nombradas por España seguramente los efectos van a ser mayores en nuestro país si se forma cerca de nuestras costas y nos alcanza de lleno normalmente pues los impactos son mayores es lo que comentaba la verdad es que hay tiempo no sé si era de tiempo a verlo en el gráfico pero en los tweets apenas tenía repercusión porque nosotros además tampoco hacemos tanta difusión de nombre nos limitamos en ese caso a decir que se ha nombrado que ha sido en este caso el de clín que fue Portugal y metimos un tweet con los impactos y ya está pero claro cuando es una borrasca que además va a provocar muchos avisos naranjas por viento pero que normalmente también una borrasca va asociada a precipitación a veces nevanas temporal marítimo claro muchas veces va añadido el aviso especial o como poco la nota informativa para ya avisar a la población más a fondo de que va a haber cero en los adversos entonces claro se nota pero también porque va a haber cero en los adversos es como veíamos en la gráfica dientes de sierra un episodio de llevadas en Madrid aunque no tenga nombre pues la repercusión es tremenda también cuando hay cero en los adversos el público busca informarse del tiempo y otra pregunta relacionada al mismo tema es si las borrascas nombradas por España en todas ellas o en casi todas ha habido un aviso especial pues seguro te sabría decir quizás Jesús o Jalón no yo te puedo decir que solamente en algunas minorías una minoría porque ahora no me has por España ah perdón perdón vale vale creo que la mayoría sería al revés en ese caso la mayoría yo quería preguntaros hemos dicho que el criterio para el nombramiento de las borrascas el criterio del viento y el aviso de nivel naranja o superior es un criterio suficiente o sea necesario pero no suficiente y que ya se han dado casos en los que finalmente nos han nombrado las borrascas entonces hemos atendido otra serie de criterios como la duración o el número de áreas afectadas ¿va a haber algún trabajo en cuanto a hacer algunos criterios más específicos para poder definir de una forma más tertera cuando cuando podrías nombrar esas borrascas en esos casos? ¿se va a trabajar o se va a seguir haciendo como hasta ahora? Bueno en un principio como los criterios son acordados dentro del grupo en principio los vamos a dejar más o menos fijos lo que sí es verdad que vamos a esperar por ejemplo a que se forme el grupo sureste porque van a aplicar unos criterios relacionados con la precipitación entonces los vamos a analizar sin duda ponía Rubén por ejemplo el ejemplo de la dana que tuvo naranjas de viento pero lógicamente el reflejo que tuvo en superficie fue muy poco durante poco tiempo entonces si tratamos de nombrar algo que no vamos a poder seguir en el tiempo en el caso de la dana es que habría que haber seguido la estructura en niveles altos entonces eso es más complejo y se podría analizar en algún momento pues abrir una vía de poder nombrar las danas pero ya a nivel más nacional porque digamos que las borrascas de latitudes medias afectan a gran parte de Europa las danas ya es más al sur de Europa y sería algo más regional o sea que daría cuando un estudio propio de AINES suele nombrarla o no en ese tipo de casos según la duración ¿te refieres a las borrascas? sí, no a cualquier tipo de episodio claro en el fondo tenemos unos criterios pero como la atmósfera es tan compleja no puedes definir unos criterios muy estrictos porque aparecen otras situaciones que se salen estamos hablando también de las bajas secundarias algunas se han nombrado porque tenía más entidad la baja secundaria o tenía la suficiente entidad otras que no porque se ha considerado que el ciclo de vida era muy corto y ya se había nombrado la principal es mucho más complejo y al final es el jefe de turno el que tiene que tomar la decisión también es verdad que tiene la operatividad por otro lado con lo cual es una tarea más añadida las que tiene no es que se dedique a eso entonces es complicado buenos días disculpad no se oyen bien las preguntas apenas se oye yo tenía algún problema con el micro hola hola ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? sí, está entendido ¿hola? ¿nos pueden decir en cabina si se oye ahora? ¿ha remado a... hola hola ¿hola? no deben oír sí, ahora se oye ¿hola? hola, buenas tardes os hablo en nombre de la Asociación de Comunicadores Meteorológicos de Acomer nuestra inquietud es saber si a medio a corto plazo o a medio plazo hay alguna idea de nombrar a esas borrascas que generen otros fenómenos meteorológicos adversos como fuertes lluvias si ese grupo del sureste empieza a nombrar esas borrascas en el grupo del sureste hay algún plazo o se puede hacer similitud y empezarán también a nombrarse las borrascas con otros fenómenos meteorológicos como fuertes nevadas fuertes precipitaciones o se va a esperar a ver cómo evolucionar el resto de grupos ¿qué plazo manejamos? es que en realidad cuando entra una borrasca que va a producir nevadas o muy habitualmente o casi siempre las borrascas de latitudes medias van a tener un fuerte grande de presiones y habitualmente vienen acompañadas de los avisos de viento lo que sí hemos visto es que como digamos nuestros criterios del aviso naranja son algo menores que en otros países con lo cual para nosotros sí es fácil nombrarla con ese criterio a lo mejor en el grupo oeste que están basados en impacto les cuesta mal nombrar digamos pero nosotros no hemos visto situaciones así que hayan dejado grandes nevadas que no estén también tengan avisos de viento naranja es raro verlo lo que está lo del Mediterráneo es más para situaciones que puedan producirse puntualmente en el Mediterráneo digamos que vamos a ver qué hace el otro grupo porque son criterios realmente interesantes en que a lo mejor alguna borrasca casi ya no de escala sin óptica o de gran escala sino de más de meso escala van a ser las que nombren entonces ahí podemos intentar entrar en cambiar esos criterios pero es que es muy complejo entonces rebajarla rebajar el problema es que tenemos que definir algún criterio para que sea de gran impacto si rebajamos los impactos también podríamos ir a nombrar borrascas que afectasen a un gran área pero solo de amarillos pero ahí ya estamos rebajando los criterios lo que no queremos es rebajarlos demasiado para que pierdan digamos su significado a nombrar queremos nombrar siempre borrascas que tengan un gran impacto asegurarnos de ser gran impacto y la manera que consideramos es con el aviso de viento naranja ¿y ese aviso de viento naranja esas rachas máximas es exactamente el mismo umbral y las mismas probabilidades que maneja Meteo France o maneja por... cada país tiene no solo eso sino que nosotros no están consensuados dentro del grupo suroeste pero es imposible consensuarlo porque por ejemplo ya en España dependiendo de la zona se considera el umbral naranja determinado de tener distintos distintos umbrales en función de la climatología y ahora que se tiende al impacto también los impactos por el mismo viento no son lo mismo ni mucho menos en distintas regiones con lo cual el criterio tenemos que hacer un criterio digamos el impacto tenemos que basarnos en eso tiene que ser algo laxo en la definición porque si no es imposible llegar a un acuerdo si me permitís hay que añadir aquí lo que hace el internet normalmente es que los distintos servicios meteorológicos cooperen entre sí pero manteniendo su sistema no imponen un sistema adicional hemos visto se ha presentado en la charla de hoy bueno ya lo conocerían el sistema Meteo Alarm en realidad es una compilación de los avisos meteorológicos que ha emitido cada servicio meteorológico utilizando su sistema de avisos y lo que se hace se compila y se pone aquí sucede algo parecido es decir se establece un criterio que es una convención una mera convención que puede mejorarse por supuesto pero es una mera convención utilizando los sistemas de avisos de cada país de cada servicio meteorológico pero no se impone una estructura adicional un mecanismo adicional es el ya existente utilizando los ya existentes como trabajar como colaborar como operar todos los servicios meteorológicos para esta tarea hola buenos días os hago una pregunta un par de preguntas mejor dicho como ciudadano y portaparte como usuario diario de todo vuestro trabajo y convencido de la importancia que tiene el entorno de trabajo claro transparente y métodos dinámicos cuando llegáis a la conclusión o cuando los modelos nos rayan que hay una tendencia en estas borrascas que van a tener unos efectos y si traslada esta información también bueno hago una pregunta porque sé que hay algunas personas que también se van a dar por aludidas cuando esta tendencia es constatada y llegan unos alertas a los diferentes implicados que van a tener que tomar decisiones seguramente y por lo que estoy diciendo es muy tiene mucho impacto que se haya nombrado ya esta borrasca el entorno en el que trabajáis de intercambio de información y de actuación con estos implicados y responsables es un entorno dinámico hay FIPA por su parte se trabaja seguramente ya bastante más rápido que como trabajábamos antes es plenamente consciente todos los responsables y la sociedad de lo que esto puede llegar a implicar como hemos visto estos últimos días gracias gracias si trato de contestarte el hecho de que a una borrasca de gran impacto se le asigne un nombre no significa que el resto de la producción no sea importante nosotros emitimos avisos que son los avisos del plan meta alerta y en el caso esos avisos son comunicados a protección civil a través de diversos medios existen protocolos de comunicación con ellos de los técnicos con las unidades técnicas de las distintas protecciones civiles y también en el caso de que esos avisos de las situaciones de que la situación meteorológica tenga la injundia suficiente se emiten también avisos especiales y notas informativas es decir la etiqueta o el nombramiento lo que nos posibilita a nosotros es indicarle a la ciudadanía indicarle a los comunicadores que se avecina una borrasca de gran impacto y que se significa que es de gran impacto pero realmente desde el punto de vista operativo y de coordinación con las unidades de protección civil los únicos etcétera son los avisos los que dictan las actuaciones los que la comunicación FETEM es la de los avisos del plan meta alerta toda la producción los boletines del plan meta alerta los protocolos de comunicación que se tienen con las protecciones civiles el hecho de nominar una borrasca no añade un punto especial más de atención es decir no es que esta borrasca sea más peligrosa que otra potencialmente alguna que no se haya nombrado pueda tener algunos impactos por lo tanto desde el punto de vista de la operativa aquí en AINED como en las protecciones civiles la asignación de nombres ya hemos visto que lo que busca es una participación ciudadana que los comunicadores cuando transmiten esta información pues la transmitan de una manera entendible para la sociedad en general que se pueda trazar ese fenómeno meteorológico y que permitir que nosotros podamos obtener impacto de una manera más fácil no es que si no se le da nombre no se pueda obtener ese nombre pero no añade un protocolo especial de comunicación con las protecciones civiles y con el resto de actores de gestión de emergencias hola mi nombre es Enrique pertenezco a la asociación de cometa de Barcelona hemos venido expresamente aquí y yo represento bueno mi asociación representa un poco a los aficionados a la meteorología que ha comentado Rubén y bueno lo que quería comentar era primero agradecer que nos hayáis invitado a venir y segundo ¿cómo podemos mejorar en el mundo de los aficionados nuestra participación en todo este mecanismo para facilitar más la colaboración y todo este mecanismo para temas de tormentas de borrascas de darle difusión ¿cómo podemos mejorar nosotros como colectivo? Bueno pues lo primero gracias por venir y como comentaba en la presentación la información de retorno que probéis es valiosísima con esos vídeos datos de vuestras propias estaciones para hacer seguimiento fotos todo lo que se comenta en las redes sociales utilizando la etiqueta nos permite hacer un seguimiento mucho más sencillo que si no tuviéramos la etiqueta entonces de esa manera pues la contribución es muy muy valiosa porque sobre todo para la gente que está haciendo vigilancia pues ponéis ojos donde nuestras estaciones meteorológicas no siempre llegan también lo he comentado pero reportando informes así nuevas de fenómenos singulares es una manera muy buena de colaborar pues aquellos fenómenos que tampoco ven las estaciones tornados trombas marinas reventones etcétera etcétera que además pues soy gente especializada también en ese tipo de fenómenos es el conocer porque a los aficionados por lo que nos gusta sobre todo es el tiempo inverso que lamentablemente trae muchas veces consecuencias malas pero por otro lado pues lo podemos llevar que lo que nos gusta también es ese tipo de situaciones como aficionados y como bueno pues amantes de la metodología un poco extrema entonces pues eso informando sobre todo con esos tweets con información en redes sociales reportando sin nuevas pues colaboráis con información de gran valor Sí, además de lo que ha comentado ya Rubén la información que nosotros que nos prestáis de alguna manera o que nosotros recopilamos también aunque no os deis cuenta a través de este jardín de esta recolección escuchativa que se hace en las redes sociales es esencial tenemos un sistema que si no vas sistema de notificación es de observaciones singulares está pensado fenómenos con fuerte impacto o que sea como su nombre dice singulares que se reporten a través de él pero enlazando tu pregunta de cómo podemos mejorar a través de las etiquetas que ya ponemos cuando se nombran se hace un seguimiento más fino podemos comprobar nosotros los impactos que llegan aprovecho esta jornada aquí para indicar que nosotros estamos embebidos ahora metidos totalmente en la implantación de una estrategia de crowdsourcing que es una forma de ciencia ciudadana la cual los ciudadanos pueden colaborar de alguna manera mandándonos o bien asociaciones o bien impactos no tienen por qué ser observaciones singulares que sean susceptibles de ser notificadas a través de Sinovac nosotros en próximas fechas pondremos en una renovación que vamos a hacer en la web la posibilidad de que el usuario a través de las redes sociales se localizando o sin se localizarse utilizando etiquetas específicas o sea no tiene nada que ver con el nombre de las borrascas puedan reportarnos información meteorológica también para que se la tenida en cuenta dentro de la calidad que eso pueda tener ahí se abre un campo muy grande de lo que es data mining de todos esos datos meteorológicos que están por ahí dispersos en distintas redes etcétera etcétera o sea esto es un primer paso el que hemos hecho con el tema de asignar la etiqueta crear la página web de seguimiento de las borrascas hacer un estudio de la PAP esta misma jornada que estamos celebrando aquí que pretendemos que sea regular con una periodicidad anual pero no va a terminar ahí es decir nosotros sabemos que actualmente todos somos sensores todos somos sensores de datos y somos fuentes de datos algunas más fiables otras menos fiables y ese conjunto de datos por cierto ingente no puede ser desdeñado por ahí ya os digo que la manera de participación será a través de redes sociales mediante por ejemplo el reporte de fenómenos datos meteorológicos no ligados a observaciones singulares rutinarias incluso o sea que para nosotros eso es esencial es otra fuente de datos Hola buenos días y desde el punto de vista del consorcio de compensación de seguros que tratamos el tema de los impactos pues bueno lo primero agradeceros la idea de nombrar las borrascas porque para nosotros eso se convierte automáticamente en siniestralidades que es aunque suena muy a Halloween pues es la forma que tenemos de denominar los episodios de hecho nuestro segundo siniestro siniestralidad más cara es Klaus que está nombrada por Berlín supongo por la Universidad de Berlín pero bueno a partir de ahí todas vuestras borrascas de gran impacto o casi todas por menos todas las que han pasado por aquí se han convertido en TCA's en tempestades ciclónicas más atípicas y aquí viene una primera sugerencia que podéis incorporar perfectamente los daños económicos a la hora de valorar el impacto de cada borrasca aparte de en tweets también lo podéis contar en los cientos de miles o los millones de euros que se han registrado en daños asociados a cada una de ellas que están y luego lo que ya se ha comentado aquí o sea para nosotros aparte de esto pues situaciones como la la dana de estos días pasados también nos vendría muy bien que tuvieran una singularización nominal para siendo consciente de los problemas de los criterios objetivos para nombrarla pero bueno en Murcia ya lo hacen siempre como tú has dicho Jesús pues la crecida de Santa Genoveva o la no sé cual esto está inventado pero pero que desde el punto de vista operativo pues en vez de decir la situación de la dana que fue afectada a la península del 10 al 15 de septiembre pues si le llamáramos Pepita pues sería también más útil a la hora de funcionar todo esto Pepita es una idea ¿no? Bueno, gracias Pues a mí un poco lo que comentas creo que era la Asociación Cámara de Meteorología ellos ponen nombres también a los temporales pero a los temporales da igual que sea una dana que una borrasca que se forme por ahí cerca que una onda del este da igual ahí pasa algo hay invias torrenciales que normalmente es lo que suele suceder o nevadas en cotas medias y altas y se le pone un nombre temporal temporal arquivor el que sea ¿no? entonces no sé si es una forma algo que se puede explorar ¿no? cuando tengamos un temporal independiente igual es un fregado tremendo de lo tanto cuando hay un temporal bueno pues se le puede dar un nombre a lo mejor ¿no? y también podríamos entrar en el debate si conviene nombrar también otros fenómenos adversos como las olas de calor o otro tipo de adversidades ¿no? es que bueno eso es un melón que es que estamos hablando de tener impacto y eso yo creo que se ha logrado con creces ¿no? de todo el impacto mediático y tal y a concienciación y luego la operativa de la gestión de esto y desde lo que dices tú o sea para entendernos pues es muy útil efectivamente hay que tener en cuenta quiero añadir que hay que tener en cuenta que el nombramiento persigue un aumento en la eficacia en la comunicación por parte de los comunicadores y por otra parte que la sociedad siga aquello los ciudadanos de una manera simple pero no hartarlos también los podemos hartar con tanto nombre y por lo tanto la dificultad quiero que veáis la dificultad que ha habido en el seno de los grupos de UMENET a la hora de establecer un convenio es decir esto es una convención es una mera convención puede ser mejor puede ser peor también se ha establecido que sea así de esa forma para evitar que no haya una que realmente se nominen aquellas que realmente producen un impacto significativo que sean borrascas y que sean de área sin óptica por supuesto ¿podría ser de otra forma el convenio? sí ¿en el futuro será de otra forma? seguramente que sí con las sugerencias que todos los servicios metrológicos están recogiendo pues esto tendrá adaptaciones en el futuro sí bueno no sé si es un chascarrillo pero como muestra el país el país que no es que se haya mostrado reacios que directamente ha descartado nombrar borrascas a nivel europeo es Islandia han dicho que a ellos que suelen nombrar su tiempo de todos los días digamos no les aportaba nada o sea bueno es que en Islandia pueden matar tres borrascas en un día por eso que no les claro vamos a conectar con las delegaciones territoriales que sabemos que tenemos una una pregunta por Twitter si en camina recibimos a las delegaciones podemos conectar hola 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 ¿me estáis seguindo? si es de vía ah genial bueno pues saludos aquí estamos haciendo el seguimiento a la respuesta en las redes sociales sabéis que nos he transmitido las charlas por Twitter y por Periscope en primer lugar enhorabuena felicitaciones de parte de muchos que no han incluso a todos vosotros hemos tenido unos entre 60 y 100 espectadores de vuestra conferencia vía Periscope o sea que aparte de los que estáis en la sala con el que ha habido más gente seguindo y escuchando tenemos una pregunta en particular nos la envía Maribel Margallo dice que es para la COPE y lo que pregunta es ¿cuándo se espera la próxima borrasca y cómo se llamará? yo creo que está claro que debe contestarla ¿no? sí la primera borrasca no sé para la semana que viene no sé si hay una borrasca que no vamos a nombrar y probablemente no nos afecte y luego hay una que a lo mejor afecta al grupo este y que sea la primera nombrada y ahora mismo no me acuerdo del nombre que tenían ellos pero probablemente no nos afecte todavía no vemos en digamos cuando puede afectarnos una borrasca todavía ¿será a Meli? en nuestra lista sí el mapa que he estado viendo hoy y hay una abacuada ahí a seguir ¿no? de cara a el jueves de viernes la veis ya vosotros sí sí la abacuada está asociada digamos a la reabsorción de la dana que teníamos o la segunda dana que ha entrado esta semana y se va a formar una abacuada que puede dar paso digamos luego a otro a otro sistema más la presentación fuerte otra vez en el oeste del mediterráneo aparentemente y luego yo he estado siguiendo la dana estos días seguro que nosotros más que yo y había un momento en que parecía que se iba a ir hacia el norte de África y luego no no se engañó eso tenía yo así visto que podía volver sí sí que ya contesto yo bueno esta banda ha tenido muchas características peculiares por ejemplo la entrada tan rápida desde el norte pero otra bueno luego por supuesto la cantidad de precipitación que ha aportado en combinación con los otros elementos y también ha sido para mí destacado lo predecible que ha sido su movimiento es decir hace unos 10 días mirando los mapas del modelo probabilístico del centro europeo pues que nosotros le hacemos un tratamiento para ver los distintos escenarios o grupos y ya daban todos este movimiento directo desde el norte hacia el Mediterráneo un par de días de reposo por así decir entre en el mar del Gorán entre España y África y luego un movimiento hacia el norte o noroeste y se ha cumplido se ha cumplido pues prácticamente como estaba previsto ahora por supuesto faltaría hacer un estudio de la situación al detallado porque realmente es una situación de mucho interés desde muchos puntos de vista desde el punto de vista climatológico de impacto desde el punto de vista dinámico también pero vamos sí que puedo decir que la predecibilidad curiosamente para ser una gana además que son muy impredecibles ha sido muy alta de hecho los avisos se han dado con antelación yo creo que más que suficiente además si no me recuerdo mal en la predicción que diariamente se da del centro de análisis a partir del jueves daban una mejoría pero no hablaban de 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 peoramiento de esta vez había de esos rojos el viernes ¿eh? había de esos rojos para el viernes sí por lo tanto no se podía hablar de una mejoría hay alguna pregunta más desde las delegaciones aquí en la sala algún comentario que queréis hacer añadir es una reflexión no sé si termina en pregunta o no es está claro que es jornada sobre las borrascas de gran impacto buena parte de los impactos que habéis mostrado en las borrascas es en el cantábrico en el noroeste sin embargo estoy convencido que buena parte de los tuits llegan de zonas muy masificadas centro Madrid Cataluña y demás entonces la reflexión sería que busquéis un hombramiento ya sea sin darle vueltas a lo mismo que se está de aquellas llamadlo borrascas fenómenos meteorológicos que generen gran impacto y que realmente interesan a la población yo estoy en un grupo de bicicleta de montaña cada vez que ha entrado una borrasca de gran impacto han intentado suspender la vuelta en bicicleta del domingo sales y dices joder no me iba a ir no sé cuántos kilómetros entonces creo que luego al final en las zonas muy masificadas con mucha población estas borrascas nombradas no sé si somos capaces de hacerle llegar al ciudadano de a pie los lugares de afección de esas como antes he comentado el hecho de que se nombra borrasca no significa es decir el nombre de la borrasca se ha asignado debido a que se han dado la convención que ya hemos establecido antes lo verdaderamente importante y lo que hay que seguir son los avisos del plan de que alerta es decir el asignar un nombre en una borrasca no es sustitutivo de la información de los avisos es decir evidentemente las zonas que están afectadas son en las cuales se han emitido avisos de hecho hay algún ejemplo de una borrasca que nos ha comentado Alex que no tuvieron que fueron nombradas y no tuvo efecto en el territorio español en ese caso relativo a lo que dices de la suspensión de una ciudad deportiva debería estar motivada esa suspensión de la ciudad deportiva por el aviso mete alerta los avisos nota alerta avisos especiales o alguna nota informativa ha llegado el caso pero sobre todo los avisos del plan mete alerta quiero recalcar esto es un añadido que se utiliza fundamentalmente para los criterios que hemos dicho anteriormente significarnos como unidad como unidad única con autoridad facilitar facilitar la comunicación a través de los de los medios de comunicación social y abrir una vía de participación de la sociedad en la emisión de datos y emisión de impactos que puede ser muy útil para nosotros pero en ningún caso puede considerarse el nombramiento como un aviso del plan mete alerta es a lo que hay que estar bueno ¿alguna aportación más? pues cerramos entonces aquí y es el turno entonces del presidente del ejército de la meteorología Miguel Ángel López que clausura yo como me siento en casa y veo muchas caras conocidas me habéis entendido hacer esta clausura desde vuestra posición o sea esa y todo eso que me parece ahora que no no procede vamos a ver hemos hecho lo que siempre intentamos hacer primero agradecer vuestra presencia si vosotros estas jornadas evidentemente perderían mucho de su sentido la presencia física y la presencia virtual que sé que están produciéndose a nivel de de nuestras diferentes formas de comunicación ¿qué hemos pretendido? pues hemos pretendido lo que siempre pretendemos con unos equipos de trabajo que tenemos voluntariosos que les gusta complicarse la vida y sobre su gran trabajo meter más trabajo y meter innovaciones y siempre obsesionados por voy a intentar mejorar el servicio público en un momento determinado este tema ponerlo de cara a la sociedad de cara a los diferentes agentes actores que hay para generar un debate o sea a nosotros lo que nos gusta es que esto se opine se valore porque nos damos cuenta de que este tema es complejo es multifacético multifactorial decido el nombre que queráis pero aquí intervienen muchas visiones muchas opiniones y muchas veces te das cuenta de que tienes que enriquecerte porque si no a lo mejor puede que metas la pata se han hecho aquí cosas muy curiosas poner más nombres a las cosas mirad a lo que a ver si les vamos al final a saturar y lo que pretendemos lo que pretendemos aquí se trata de una estrategia de comunicación para concienciar a las personas de que el tiempo adverso mata o te genera situaciones de que bueno pierdes tu bienestar entonces por aquí va ahí va nuestra idea pero claro ha habido matices yo creo que se está consiguiendo con todos es decir si alguna vez se pierde perspectiva ahora ¿quién se nos iba a ocurrir que hace a lo mejor diez años la gente se iba a preocupar de esto de las olas de calor y que iba a empezar a pensar que las olas de calor matan y que hay noches tropicales y tórridas se va consiguiendo algunas veces se ha salido aquí el tema de la penetración de la información evidentemente es un problema lo hablábamos hace un rato porque este holandés se ha muerto y en una situación algo y a lo mejor ha pasado a lo mejor no tienen concepto porque también ha salido otro tema de debate todos son temas de debate el impacto los impactos en esta casa dan mucho miedo porque es meternos en un tema peligroso porque los impactos son elementos muy subjetivos en función de 200 litros en una zona puede provocar algo pero hemos visto a lo mejor en Arganda que 45 46 60 claro decir impacto a la gente el ciudadano normal no lo acaba de entender muchas veces yo creo que y sobre todo vosotros que sois profesionales de la comunicación 200 litros eso es mucho poco en 12 horas eso tal claro es difícil las rafas de viento pero yo creo que es el camino el camino es intentar todos los que estamos aquí estamos preocupados por lo mismo de a ver de qué manera algo que empiece a convertirse en más adverso más complicado que nos está gestionando de forma mal nuestro bienestar meteorología climatología la sociedad se empieza a concienciar y hombre siempre se dice que poner las cosas hace que empiece a resistir primero lo habéis conseguido vosotros porque el poner nombre a las cosas ola de calor antes era calorina hace tal empieza ahora los temas de las danas en cuestión de dos años ha sido ya todo el mundo sabe que es una dana y es un experto en calimas intusión de polvo bueno pues yo creo que está grande es una línea de becha con vosotros y con jornadas como esta de debate de intentar mejorar entre todos de saber qué opináis vosotros y vuestro mundo y nuestro mundo cruzarlo y entre todos pues hacer lo que se supone que esta casa está obsesionada por hacer dar una mejor prestación de servicio público a la sociedad entonces yo encantado de teneros encantado de gracias al equipo como siempre gracias por vuestra participación intentaremos hacer muchas más de estas jornadas hay muchos temas de que hablar hay muchos temas que debatir con lo cual pues aquella costumbre que teníamos que vamos a recuperar de los viernes una conferencia sobre un tema polémico de debate la vamos a recuperar en este nuevo curso escolar que vamos a empezar y que luego ha empezado bastante movidito con lo cual pues nos encantado que nos volvamos a ver muchas gracias aplausos gracias 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 gracias